Se pudre, se pudre Si va y ponte su pelotudo Listo, ¿no? Pero mirate la puta que te parió ¿Qué? Me pincharon hasta a mí la concha, madre Pinchale, pinchale, pinchale Tiene dos pinchadas, tres, cuatro pinchadas Se van a tirar al agua, se van a tirar al agua Se van a tirar al agua y que llegan los a tiro, boludo No te puedo creer Seguí, seguílo, 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 seguílo Seguílo, pajero ¡Fundanla, fundanla, fundanla! ¡Mierda! No te lo puedo creer Hicieron eso, hicieron... No, 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 no los maten, no los maten No, 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 vamos a secuestrarlo Ya no pueden salir Ya no pueden salir, ya no pueden salir Amigos, si se llega Se van a ahogar, se van a ahogar No lo puedo creer lo que estoy viendo No te puedo creer lo que acabo de ver Amigo, hicieron eso para que no les robemos lo que tienen en el auto Sí, 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 sí Se ahogaron unos tanques Se ahogaron, ¿no? Creo que se ahogaron Sí, sí Eh, buscaron un tanque de buceo Che, ¿cómo es un tanque de buceo? Amigo, no puedo creerlo Nunca me hicieron esta Que lo guarden en el barrio Alá, pago de salpeda PINGA Adelante, dale, adelante, adelante Uh, mil disculpas Mil disculpas, bestia ¿Estás bien? Pero alcanzamos a algún lado No conoces Dale, dale, miente cara de taxi Vamos, vamos, adelante, adelante Lo tengo acá, lo tengo acá, frenado en la autopista Bajate, baja Ah, piola, piola, gracias por atropellarme a donde me lleva Pinchenlo todo, pinchenlo Me quería llevar con él, pero no me pito Atrás, pelucuería No, 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 no Jefe Mmm Eh, mano No, 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 no No, no, no Chino No, acá tiene La policía, amigo Uh, ahí No, no, no saca nada No, no, no saca nada Tiene que sacarle nada No, no, no Pasame la llave si podés Toma Vaya Sí, te amo, rato Vas para ahí, Revisit, vas para ahí Esto es lo que te importa Sí, te da la puerta ahí Pone la llave Sí, te da la puerta ahí Sí, es verdad No, pero Llévate el crudo Vamos, vamos rápido, vamos rápido No le tocamos nada en la guantera Vamos, autopista del perro, autopista del perro Ahí, ahí está tu cosa, ahí Ahí, al lado del tacho Ahí un hijo Ah, dos, uno, justo el caso Permita, me la quedo Ok, ok Vamos, autopista del perro Se arma en serio Ah, lo termineee Vuela otro, vola otro ¿Son qué? Son NAMMELES, son NAMMELES Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mejor No, 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 no No, 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 no ¡Tiene nada que ver! ¡Lo otro, lo otro, lo otro! ¡Lo, otro, three ¡Lo, otro! ¡Lo, otro, otro! Tare, dale ¿Quiénes son estos locos? ¿Quiénes son estos locos? ¿Quiénes son? Uh, hermano, estás re... Vení, vení para acá porque te veo saltando Todas las pipas en la mantera estaban... Ay, Shintenjitos, gracias ¿Quiénes son ustedes, chicos? ¿Sí saben quiénes son? Los de rojo ¡Quién es bandana, huachín! Estamos buscando gente de rojo Te están preguntando de contestar a mí Estamos buscando gente de rojo, payaso, así que contestá a tu madre ¿La triada? ¿La triada? ¿La triada? No, japonese, japonese, chino, no Es lo mismo para mí, ¿Quién sos? ¿Quiénes son? Diga quiénes son, y listo La Yakuza, bro, la Yakuza Con orgullo, dígalo Che, tiene 3.000 dólares, ¿se lo saco? Sí, puñeos el lodo Sabe la cosa, amigo, ¿eh? No lo sacamos todo Listo, vamos Ah, bueno, entonces se regaló otro Ah, yo lo sacé yo, yo sacé yo ¿Qué onda, no? ¿Qué onda, es navidad? Que se sacan las máscaras Eh, igual esto que anda acá Mascaritas para afuera Listo Awww ¿Qué estaban haciendo por acá? Viene la policía, ¿eh? Nada, querían robar, querían Le pegaste, lo que dijiste es de los flecas ¿Y ustedes qué hacían por acá? Robándoles ¿Qué hacían por acá? Robándoles Ah, ¿qué hacíamos nosotros acá en el norte? Ok, ¿piensan que tenemos una camarita viéndolos a ustedes? ¿O por qué la pregunta? Rarita la pregunta Te cablas, taradito Te cablas, taradito Gracias por el chaleco Y la arma ¿Qué tío que te subiera? Rarito La próxima taradito va en la cabeza Comentario de mierda Dale pinche de olla Entonces... No, vamo Se está disparando del rostro Pará, boludo, pará No pará nada No pará nada, amigo, pará Casi que está en el flenca Vamo a roxus, roxus Que tiene que granata ahí Vamos por roxu Están en rota, métanse una que está en rota Voy, voy, voy Aguanten Aguantemos dos minutos y entramos todos juntos No nos sirve ir de... Vamos blanco Escuchen, tres autos por el frente Tres autos por atrás El resto por adelante, ¿ok? Yo les aviso cuando entramos Vale Venga, nosotros doblemos acá a la derecha La próxima, la próxima ¿Están los de arriba? 3, 2 ¿Están los de arriba, chicos? Nos sigue, nos sigue Poli Listo, entramos, entramos, entramos Es el del frente, boludo No entramos nada, no entramos nada Vamos del frente La derecha, la derecha Porro hermano... Porro, hermano, trot... ¡Dale, dale, dale! ¡Manos en alto! ¡Manos en alto! ¡Manos en alto! Manos en alto vení. Agarre cada uno a uno. ¿Quién hay alguien de ustedes afuera del barrio? Métanse a la radio, alguno métanse a la radio. Aló, hay alguien más que no está aquí. Levanta, levanta los man. Vamos a apurarnos porque está la poli. Sí, yo tengo un curuma. Tengo un panton, un buen mañanate. Radio 800.2 Vente, fiel, vente, vente, vámonos en el ponte. Le gano los platos y los vendo. Suerte, princesas. Nos vemos. ¿Qué dijiste? Viste, hermano. ¿Quién la boqueó? ¿Quién la boqueó? ¿Qué dijiste? ¿Yo? ¿Qué tal con la cabeza cerrada? ¿Qué dijiste? Nadie dijo nada. ¿Qué dijiste? Yo dije que se podía bajar las manos, madre. No, no, este, este. ¿Qué dijiste? Repetí. ¿Cómo así? Pedazo de cagón. Te diría que te dio la plata, bro. Bueno, vamos. Se salvó de su plomazo. Espíritu. Ey, los que no tengan policía, los túneles del casino. ¿Me escucharon? Ya se los llevó a Fenix, la policía. No.